Tres películas de terror mexicanas, parte 1. Hasta el viento tiene miedo, de 1968, dirigida por Carlos Enrique Taboada. En un internado para señoritas, un grupo de alumnas se enfrenta a fenómenos paranormales. La directora parece estar ocultando secretos siniestros relacionados con la muerte de una alumna. La invención de Kronos, de 1993, del director Guillermo del Toro, un anciano anticuario, descubre un antiguo artefacto que concede la inmortalidad a quien lo posea. Cuando activa la máquina, se ve inmerso en un mundo de oscuros secretos y personajes. El Escapulario, de 1968, dirigida por Servando González. Una mujer moribunda manda a llamar al sacerdote para confesarle que posee un escapulario, con el poder de proteger la vida de quien lo posea. El cura escucha a la mujer narrar una historia extraordinaria.